Un atacante suicida mató ayer al menos a 61 personas, la mayoría de ellas civiles, y dejó a más de 100 heridos cuando se inmoló en una popular ceremonia militar que realizan los ejércitos de Pakistán e India en la frontera que comparten. El atentado ocurrió del lado pakistaní, del paso de Wajaj, poco después de finalizar la ceremonia de bajada de bandera, un acto que realizan desde hace décadas los dos países cada atardecer, y que atrae a un gran número de espectadores civiles. Tras el ataque, Pakistán reforzó las medidas de seguridad que toma durante la festividad de Ashura. ¡Gracias!